Tenemos información relevante de la gira de trabajo del Secretario General del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas. Vamos a conocerla. Al inaugurar la IX Asamblea General Extraordinaria de la FEDESP, el Secretario General del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, refrendó la solidaridad con esta federación que agrupa 8 de cada 10 trabajadores sindicalizados del sector público. En su carácter de representante de la organización más numerosa de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, convocó a fortalecer a la FEDESP como un actor democrático, unitario, combativo y progresista, así como a consolidar una institución representativa en la defensa y ampliación de los derechos humanos y laborales de sus agremiados. Además, pidió sumarse a la cuarta transformación a la que ha llamado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y avanzar en la democratización sindical, a lo que dijo la FEDESP se ha adelantado. A refrendar la solidaridad del CENTE con cada una de las organizaciones sindicales agrupadas en la FEDESP. En el ámbito sindical, la evolución es igualmente profunda. Mayor democratización, transparencia, rendición de cuentas y participación de las bases sindicales. Si alguien se adelantó a las reformas del artículo 123 constitucional y de sus leyes reglamentarias, somos los sindicatos aglutinados en la FEDESP. Al dar la bienvenida a 11 nuevos sindicatos que se integran a la FEDESP, les garantizó que encontrarán apoyo para resolver problemas laborales y mejorar las condiciones salariales, profesionales y de condiciones de trabajo de sus agremiados. Finalmente, el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Humberto Morales Vázquez, celebró que la FEDESP acompañe los cambios que plantea la Cuarta Transformación y sean un ejemplo nacional de evolución democrática, legalidad y transparencia. Gerardo Ortiz Domínguez, Centenoticias. Estos son los detalles de la agenda de trabajo del secretario general del Centro. Seguiremos informando.